y hola qué tal amigos aficionados al fútbol chapín bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo informativo la azul y blanco tendrá su penúltimo partido de la fase de grupos del torneo y desea de sobremanera llevarse la victoria para así estar a solo un paso de cumplir su objetivo la selección de guatemala se medirá frente a la selección de belice el próximo viernes 24 de marzo del presente año el partido de vuelta de la fase de grupos de la liga de naciones de concacaf el encuentro tendrá lugar en el stellium belmopan belice el partido arrancará a las 8 de la noche en horario para el país de guatemala este será un partido decisivo para el azul y blanco en donde debe de conseguir la victoria la última vez que se vieron las caras estas dos elecciones fue el pasado 5 de junio del 2022 por la segunda fecha del torneo internacional en esta ocasión el juego terminó con una victoria de 2 a 0 a favor de la bicolor es a una de las razones por la cual guatemala no puede confiarse ya que los beliceños querán la revancha y ganarse a ellos la oportunidad de clasificar a la siguiente fase previo a este encuentro la azul y blanco disputó un encuentro amistoso ante la selección de panamá el pasado domingo 12 de marzo el cual terminó un empate 1 a 1 por su parte belice disputó su último juego en junio del año pasado el cual concluyó en una derrota frente a guayana francesa este partido será transmitido por tigo sport y espien buen amigos esto ha sido el vídeo por el día de hoy dale me gusta comparte suscríbete y activa la campanita y hasta la próxima suscríbete y activa la campanita y activa lasciones de suscríbete y activa la campanita y activa el canal